En menos de 3 minutos te voy a dar la fórmula para tener amor sano, pero te advierto, esta fórmula solo funciona si, número 1, tienes amor propio y, número 2, estás abierto o abierta emocionalmente y funciona tanto para hombres como para mujeres. Bueno, punto número 1 es tener intención y tomar acción para encontrar ese amor sano. ¿Qué quiere decir? Acá hay dos cosas importantísimas, ¿no? Las cosas no suceden a menos que tú te coloques en el universo y tomes intención para que las cosas sucedan, o sea, si no te pones en el universo donde las cosas suceden, las cosas jamás van a suceder. Para eso tienes que poner acción, tienes que tomar acción y tienes que salir de tu zona de confort. Si nunca tuviste los objetivos que estás buscando es porque las cosas que estás haciendo evidentemente no es el plan que te lleva a ese objetivo y si el objetivo es tener una relación sana, estás ejecutando el plan equivocado. Entonces, lo primero que tienes que hacer son dos cosas. Frecuencia de citas para tener opciones, porque si no tienes opciones vas a elegir desde las necesidades, vas a elegir para tapar un vacío, vas a elegir, o sea, sin falta de amor propio, ¿no? La primera persona que me dé amor me voy a aferrar porque esa persona está validando que soy suficiente, entonces me vas a sentir lleno. No es salir corriendo a buscar tu otra mitad, no. Tienes que elegir desde la compatibilidad, la estabilidad y el compromiso. Por ende, te necesitas frecuencia para tener opciones y lo segundo importante, necesitas calidad de personas. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que ponerte en el universo donde hay hombres o mujeres de alto valor. Lo que yo recomiendo es hacer cosas que te apasionen a ti, hobbies o cosas que te gusten, o cosas que eres bueno o buena, o tus pasiones, ¿no? Hacer ese tipo de cosas donde vas a encontrar a personas que estén alineadas con eso que a ti te gusta. Entonces vas a encontrar personas que son similares en esos gustos, por lo tanto, sacar una charla y tomar acción y tomar la iniciativa sin forzar las cosas es mucho más factible. Y si no funciona con esas personas, puede ser el amigo, el amigo, el amiga, el amigo, o también, en el peor de los casos, vas a haber hecho una cosa que te apasiona. Por ende, ahí vas a salir en citas, tienes que darte la oportunidad de salir en citas con personas. Cuando tomas la iniciativa, las citas empiezan a fluir. Entonces tienes que practicar para cuando llegue la persona correcta, no salgas solo con esa persona que te mueve la estantería. Tienes que salir con todo tipo de personas porque tienes que aprender a conectar, a socializar, a divertirte, a conectar con una persona, un ser humano. Porque cuando llegue la persona correcta, tú vas a estar preparado o preparada. Entonces tú sales en citas sin expectativas, dándote la oportunidad de conocer a personas y disfrutas del proceso. Importantísimo. Si no disfrutas del proceso, vas a elegir desde las necesidades. Y ahí lo que haces es cuando llegan las personas, vas filtrando. Si tienen objetivos en común, expectativas compatibles, una forma similar de ver la vida. Si no tienen banderas rojas, si están alineados con lo que quieren en una pareja, ¿no es cierto? Y vas a medir el nivel de esfuerzo, interés y reciprocidad que tiene la persona. De ahí lo que vas a hacer es, te vas a quedar solo con las personas que aporten. Que sea un sí que aporta en tu vida rotundo. Si no aportan, tienes que filtrar y sacar cuanto antes. Y cuando la persona es consistente y demuestra que tiene el mismo nivel de interés, reciprocidad e intención que tú, recién ahí, formalizas. Espero que ayude. Ay, me diga.